Aquellos diciembre se fueron para siempre y que no han, y adiós todos. Siempre que llega diciembre a todo el dolor me entrego, porque en el alma me duelen los días que fueron bellos. Recuerdo los villancicos y su música me dice, que los pobres y los ricos pasaron tiempos felices. Todos calmaban sus penas cantándole al niño Dios, y al llegar la noche buena se conjugaba el amor. Como me llegan al alma esos cantos de diciembre, porque la dicha y la calma ya se fueron para siempre. Con el tiempo se murieron seres queridos y bellos, para siempre ellos partieron dejándonos su recuerdo. Al calor de los pesebres y al compás de la oración, fueron aquellos diciembre ejemplos de admiración. La alegría y el cariño eran el pulso del tiempo, y los grandes y los niños se entrelazaban contentos. Me duele con sus rigores mi niña es desvanecida, y siempre con sus fulgores mi linda madre querida. Como me llegan al alma esos cantos de diciembre, porque la dicha y la calma ya se fueron para siempre. Con el tiempo se murieron seres queridos y bellos, para siempre ellos partieron dejándonos su recuerdo. Recuerdo que en años viejos, surjaban globos al viento, se iluminaban tus pliegos, y el pueblo estaba contento. La alegre cumbia sonaba, con aire de carnaval, y todo el cielo alumbraba, las noches de navidad. Hoy que diciembre se viste, con fraque de alegre canto, hay seres que lloran tristes, sin un consuelo a su llanto. Como me llegan al alma esos cantos de diciembre, porque la dicha y la calma ya se fueron para siempre. Con el tiempo se murieron seres queridos y bellos, para siempre ellos partieron dejándonos su recuerdo.